Vamos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Y vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Te alabaré Señor Con todo mi corazón Te alabaré Señor Con todo mi corazón Te alabaré Señor Con todo mi corazón, te alabaré Señor Con todo mi corazón, te alabaré Toda rodilla se doblará, toda lengua no pesará Que Jesús es el Señor Jesús es el Señor Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Toda rodillas nos doblarán, toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor Jesús, 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 Jesús Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Toda rodillas nos doblarán, toda lengua confesará Toda rodillas nos doblarán, toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús, 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 Jesús Eso me libertó Jesús me libertó Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús, 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 Jesús Estaban todos unánimes en ruego y oración Y estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Y lléname, 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 lléname Y lléname, 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 lléname Y lléname, 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 Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname, lléname Y bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Y no era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno Y si le alabas, te gozas 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 que como debes de serlo, echándole leña al fuego, hay que mácellelo al viento. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay que más tenerlo haciendo. Nube y de noche, fuego y de día. Y de noche, fuego y de día, nube y de noche, fuego con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó, se cayó, se cayó. El muro se cayó, se cayó. El muro se cayó, se cayó, se cayó. El muro 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 se cayó, se cayó, se cayó. El muro se cayó, se cayó. El muro se cayó, se cayó, se cayó. El muro se cayó, se cayó, se cayó. El muro se cayó, se cayó. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Señor. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Nos ponemos a danzar. Nos ponemos a gritar. Gloria a Señor, aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Están listos para danzar. Están listos para girar. Gloria a Señor, aleluya. Te alabamos, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día en que me salvó. Quiero danzar, danzar, danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día en que me salvó. Quiero danzar, 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 danzar. Aleluya. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día en que me salvó. Quiero danzar, 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 danzar. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día en que me salvó. Quiero danzar, 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 danzar. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día en que me salvó. Quiero saltar, danzar, 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 danzar. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día en que me salvó. Quiero saltar, saltar, danzar, danzar. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día en que me salvó. Quiero girar, girar, girar.